Vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde. Hablas en estados para evitar interrupciones. La sala de chat estará activa durante el desarrollo de la conferencia y pues posteriormente cinco preguntas para solventarlas al final de la ponencia. Pues la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura generó el primer congreso virtual denominado Innovación en la Industria, Diseño e Infraestructura a raíz del COVID-19. Así es que ese es un gran esfuerzo que la universidad está haciendo para poder llevar a cabo este congreso. De este congreso desarrollar un evento académico donde se aborden temas de coyuntura nacional e internacional relacionados con las áreas de formación profesional en la ingeniería. Los objetivos específicos generar intercambio de experiencia y conocimiento en las entornos virtuales que enriquezcan el proceso de formación. promover la participación de diversos profesionales nacionales. Tenemos el agrado de tener para esta conferencia al doctor Carlos Humberto Fonseca Rodríguez, docente de la Universidad Tecnológica de Monterrey. A continuación vamos a vamos a leer un poco lo que es el doctor Fonseca el doctor Fonseca el doctor Fonseca pues obtiene el título de profesional otorgado por el Instituto Tecnológico de los Estudios Superiores de Monterrey adquiere el grado de máster de ingeniería con especialidad en estructura, grado académico otorgado por el Instituto Tecnológico en Estudios Superiores de Monterrey Nemения Civil diploma académico otorgado por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España en Agosto de 1993 de conocimientos y estructuras título profesional español obtenido por homología del título de ingeniero civil otorgado por el초 Instituto Técnico, en el año 87, España, febrero de 1995. El doctor obtiene el grado de doctor ingeniero de caminos, grado de de Cataluña, Barcelona, en el año de 1995. Experiencia docente del ingeniero Fonseca. Este año 2012 es líder nacional en el área temática construcción del tecnológico de Monterrey, profesor titular del Departamento de Ingeniería. Agosto de 2002, junio 2009. El doctor Fonseca Rodríguez fue director de la carrera de Ingeniería Civil del campus Monterrey. Profesor titular de la División de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Además, el ingeniero, el doctor Fonseca, tiene algunos certificados de que si merecen nombrarlos, esafálicas de alto desempeño en nivel 1 y 2, protocolo AMAX, con la Asociación Mexicana del Asfalto, abril 20. Profesor responsable certificado del 05-2011-2022 por la ley de pavimentos del Estado de Nuevo León. Departamento del Estado de Nuevo León, cargo otorgado de manera permanente por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León a partir de la した? Gracias. 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 por este medio, ya que es el primer congreso que desarrolla la universidad, haciendo todo lo humanamente posible y agradecerle su colaboración. Gracias. Doctor, buenas tardes. En la Universidad, Gerardo Barrios, a quien felicito como universidad hermana por este esfuerzo que hace. Creo que en los tiempos que vivimos tiene un mérito enorme que pueda hacer llegar a todos ustedes, jóvenes que están estudiando carreras de ingeniería civil, arquitectura, fines técnicos, etc. Es una gran cosa de parte de la universidad, las felicitaciones. La verdad que para mí fue un gusto muy enorme cuando me invitaron. Y quiero agradecer a la ingeniera Telma Noemí García Ventura, a la decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sus saludos y la oportunidad de que me permitan estar con ustedes, jóvenes, acá. Igual al ingeniero Roberto Carlos Estrada Juárez, ingeniero, docente a tiempo completo en la universidad, en la facultad. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por toda esa iniciativa que tú estás liderando, que pues su trabajo lleva. Y pues mi respeto es plausible esto. Y qué bueno que me da esa oportunidad de estar acá con un número muy grande de alumnos que están interesados en estas áreas. Y felicitar a los jóvenes porque la verdad hoy en día el tema que vamos a tocar es un tema que realmente necesitamos gente más preparadas. Y en estas áreas no hay muchas. Hay oportunidades, pero sí faltan técnicos, faltan especialistas, faltan personas que se dediquen a todas estas áreas de lo que es la ingeniería. en la construcción, en la ingeniería civil, la arquitectura, etc. Bien, yo la presentación la iré moviendo. Sí, continúa o habrá que presentarla. Aquí está, perfecto. Y ahora sí estamos conectados. Pues bien, pues de nuevo un gusto estar para platicarles sobre un tema que, como les digo, sí se requiere mucho en el sector internacional. Esto es algo que también se mueve mucho en la cadena de valor que tiene todas las aplicaciones en los productos asfálticos. Llámese mezclas asfálticas en frío, mezclas asfálticas en caliente, aplicadas a estas estructuras, a las estructuras de los pavimentos, pues es algo que cada día avanza, la tecnología avanza, hay nuevas descubrimientos, investigaciones que han dado o ponen a mano de la ingeniería ciertas tecnologías que hay que ir viendo, revisando en el día a día, porque sí nos sorpresa muchas veces, sobre todo en los países más industrializados. A veces traerla a nuestros países, latinoamericanos no es algo tan sencillo, pero nos va dando pauta de qué tanto podemos o no aplicar. Vamos a hablar de estos tipos de materiales que están siendo aplicados, utilizados en el diseño de pavimentos flexibles. Es una de las estructuras que sobre una subrasante, una subgrade o sobre unas terracerías, pues podemos colocar para dar eso que siempre hemos querido proporcionar. Es una superficie que sea cómoda, que sea segura para alguien que somos nosotros, los usuarios, ustedes, sus familias, usuarios de esta infraestructura que nos conduce de un lugar a otro y que es importantísima. Son infraestructuras que de ellas dependen la inflación de un país, de la sustentabilidad de un país, depende mucho de ellas la parte de ser competitivos a nivel país, porque el transportar vía terrestre todos estos productos que en nuestra economía generamos nuestros viajes personales de placer, de negocios, etcétera, pues se tienen que hacer sobre infraestructuras seguras, cómodas, hacia el usuario. El que duren más, menos, pues sí, también es algo que como ingenieros, como técnicos, nos preocupa y pues en eso estamos tratando de llevar a una durabilidad mayor todas estas infraestructuras con el fin de que sean más rentables. La inversión inicial de ellas sea muchísimo más rentable en un plazo definido inicialmente por nosotros mismos, que es perentorio, que son 20, 30 años en los cuales el servicio puede ser de una manera segura, cómoda, minimice accidentes, etcétera, ¿no? Y por ende tengamos una ganancia a la inversión que hacemos. Bien, como contenido, y aquí está la relación que yo quiero, una pequeña introducción, ¿verdad? Pero hablar del diseño de pavimentos flexibles, pues es hablar de ciertas metodologías que ya existen, que tenemos en diferentes países, y esas metodologías ligarlas con lo que es propiedades de los materiales que en las capas de esas estructuras vamos a colocar, ¿sí? Y vamos a hablar de esa relación porque realmente al hablar de mezclas asfálticas en caliente, hablar de mezclas asfálticas en frío, lo que tenemos que tocar de cara al diseño de un pavimento es hablar de propiedades, es hablar de características mecánicas que regularmente estos métodos de diseño nos piden como insumo para poder tener un producto final y estructura que sabemos que vamos capa a capa a llenar, a construir con esos materiales. Es un tema retador porque esto viene siendo un sistema donde si un eslabón falta o no se comporta como debe de ser, todo nuestro sistema debe estar destinado a no cumplir con ese objetivo que nosotros nos proponemos desde un principio al diseñar una infraestructura específica, ¿no? Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando, conclusiones sencillas, conclusiones que realmente sabemos que debemos de tomar en cuenta y platicar sobre eso. Pues bien, sin más, comenzaríamos. Yo puse algo de lo que el ingeniero Roberto Carlos ya mencionó, pues hablar sobre lo que es la vida que yo he tenido a lo largo de mi desarrollo profesional. Yo les comento, yo soy de origen nicaragüense, yo nací en Granada, Nicaragua, pero a mis 17 años me estraladé a Monterrey y sigo en Monterrey, Nuevo León. Sí, aquí estamos, aquí estudiamos, aquí trabajamos un tiempo en el sector caminos a nivel federal. Entramos al área académica por una oportunidad en una universidad, la Universidad Regiomontana, que no es el Tecnológico de Monterrey, pero estuvimos incursionando ahí. Dentro del Tecnológico ya, pues tuve la oportunidad de ampliar un poco más los conocimientos entre un programa de profesores extranjeros que el Tecnológico, en los años 90 al 2000, implementó para elevar el nivel académico de sus profesores. Nos mandaban a diferentes universidades en función de la necesidad específica o planes de un departamento, en este caso, ingeniería civil. Y dentro de la institución, pues ya lo que mencionaba el ingeniero Estrada, pues hemos tenido ya 33 años de estar allá, aquí en el TEC. Y, pues, de alguna forma u otra hemos estado entre las diferentes actividades de pregrado, posgrado, colaborando de una manera activa. Y áreas de investigación y las maestrías que hemos tenido, pues, desarrollándonos en estas áreas. Casualmente, el 96 a la fecha, yo me incorporé a programas de investigación, donde hemos tratado ciertos tipos de materiales asfálticos, con cementos asfálticos, con polímeros, reciclado de mezclas asfálticas, el uso de plásticos en mezclas asfálticas, propiedades de todos esos productos cuando intervienen otros, o se mejoran las propiedades de sus componentes. Y en eso hemos estado investigando el uso de materiales alternos. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado mucho los fillers, los rellenadores de baja densidad, pero con características mecánicas muy buenas, muy limpios, etc. Han sido varios temas que, pues, alumnos han mostrado en maestría desarrollada. Bien, fuera de esto, comenzamos, a manera de introducción, a hablar sobre lo que son los diseños de los que son los pavimentos. Y aquí comentar que existe una cantidad de metodologías que ustedes ya han visto en sus cursos, o van a ver en sus cursos, en un futuro, que se relaciona con el determinar lo que es la estructura que vamos a requerir bajo ciertas condiciones de trabajo, ya sea físicas, que es, pues, no son todas, pero, las condiciones de cargas y el medio ambiente en el cual el proyecto está inserto. Ahí hay muchos métodos. La verdad que hay muchos sitios, hay que considerar las condiciones del lugar. Existen, cada administración pública, que son regularmente las dueños de estos pavimentos, de esta infraestructura, nos llevan a, ¿qué dice? usan, usan para poder determinarlo. A veces tomamos metodologías norteamericanas, porque tenemos cerca a Estados Unidos, el desarrollo de ellas, han sido líderes, indudablemente, en los métodos de diseño, pero, pues, tanto en flexibles como en rígido, para aeropuertos, para carreteras, nosotros sabemos que las estructuras están compuestas de las capas de terracería y sobre ellas colocamos las capas de pavimento. En el pavimento hay cualquier tipo, pero nos vamos a enfocar en la parte flexible, en la parte asfáltica. En ello hay que considerar, como les decía, las cargas de los vehículos, el medio ambiente, o sea, podemos tener zonas donde hay tornados, podemos tener zonas donde es caliente y llueve, en el Miguel es una zona caliente del Salvador, indudablemente como zona tropical debe caer mucha agua. Hay épocas, quizás más o menos, en la zona centroamérica, sur de México, pues llueve de una manera, y vienen siendo los agostos, septiembres o mayos, a partir de mayo, que es la época de la huelga. Entonces tenemos que ver el comportamiento que estas estructuras van a tener bajo estos tipos de acciones. No son maizeladas, son combinadas, iluminadas, son acopladas, son condiciones que no podemos desasociar, porque no podemos decir, hoy llueve, no pasa el tráfico, no pasa el tráfico, deja de llover, eso es algo que es imposible. Son condiciones acopladas, que hay que considerarlas en ambos sentidos. Entonces, aquí vemos un esquema de lo que sería prácticamente lo que es la estructura de un pavimento. Una estructura de un pavimento, pues se ve sometida a carga del tráfico, está sustentada sobre una subrasante, sobre terracerías, de una calidad que nosotros especificamos según el tipo de vialidad, según el tipo de tránsito, según los años que queremos, para los cuales queremos un buen servicio. Tenemos un clima y salen algunos métodos de diseños para sacar estructura y ahí es donde van los materiales simples. Hoy en día, hablar de materiales es un tema que es más recurrente. Se habla de los materiales de sus calidades. Hablar de la parte mecanicista de un diseño es contemplar una cantidad de materiales y propiedades de esos materiales que puestas en una estructura sometidos a carga, pues nos van a dar una respuesta. Esa respuesta del pavimento es un esfuerzo, puede ser una deformación unitaria, puede ser una desplexión, la cual es que nos van a causar daños en el pavimento. A medida de que vamos fatigando al pavimento, tráiler tras tráiler, carga tras carga, millones de cargas de un solo tipo, de un tipo, pues vamos a tener una acumulación de daño. Ese daño es una degeneración, digámoslo así, del módulo de elasticidad de estos materiales con los cuales conformamos nuestras capas a tal punto que sus rigideces ya dejan de existir y provocan pérdidas de tensiones, de resistencia a tensión, pérdidas de resistencias a compresión, los cuales se transforman en deterioros. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Deterioros. Esos se miden, se miden con el tiempo, cómo va avanzando el tiempo y vamos diciendo cómo se va a ir comportando o pronosticamos a tantos años cómo va a estar ese pavimento. Ahí es donde actúa, ahí es donde después viene, vamos a tener una intervención que puede ser de menor, puede ser de mayor magnitud, pero es una intervención. ¿Con qué finalidad? Seguir prolongando la vida del pavimento y dar mejor servicio al usuario. Entonces, es un ciclo realmente que tenemos que ir nosotros dentro de lo que sería un ciclo de vida de un material, de un ciclo de vida, de estructura, pues ir documentando correctamente porque la memoria si la tenemos es buena pero no podemos almacenar tanta información y ¿dónde está el bache? ¿En qué kilómetro entre San Miguel y San Salvador? Que no hay bache, que vamos a recorrer esa carretera. Pues en tal kilómetro es difícil saber. Tenemos que acumular toda esa información para poder saber cómo se va a comportarse y tener ese recuerdo digital que puede ayudarnos en un futuro. Pues bien, ese es en teoría lo que es el diseño en sí. Ahora, al llegar al material y pongo como ejemplo acá la mezcla falta. El hacer esa propuesta en nuestro diseño de los materiales. Es decir, yo veo a los métodos de diseño que nos pueden dar una estructura bueno, es como tener el diseño del avión. Ahora, ¿cómo lo construyo el avión? Para que vuele, para que las 50.000 horas de vuelo ya ande perfecto y no se me caiga yendo yo arriba de él. Eso es lo que se trata. ¿Cómo voy a vestir ese país? Entonces, hablando un poco de la parte asfáltica que se da para todos los materiales de las capas. Es decir, nosotros no hacemos la mezcla asfalta. Nosotros ponemos en el laboratorio todos aquellos materiales que son componentes de una mezcla. La mezcla es eso. Composición de diferentes cantidades y calidades de material. Entonces, de acá del laboratorio nosotros tenemos y sacamos especificaciones. Como ingenieros necesitamos conocer para poder diseñar bien las propiedades del cemento asfáltico, del agregado pétreo, de las proporciones que van a ir de cada uno de ellos. Si el aditivo que voy a poner es bueno para tal cosa, si tenemos de ese aditivo algún otro tipo para mejorarlo para el comportamiento caliente, bajo el agua, etc. Y de ahí sacamos una. Si ustedes quieren verlo, no recetas de cocina, sino valores específicos para que a la hora de hacer masivamente una mezcla asfáltica se logre en propósito. Ellos, aquí hay plantas que nos van a seguir, van a calentar el asfalto a la temperatura que el diseñador dice, sus tolvas van a proporcionar al tambor de calentamiento la granulometría que nosotros les especificamos como diseñadores y se va a ir al campo para que se compacte, se tienda a la temperatura que se debe de tender, se compacte a la temperatura que se debe de compactar para tener una carpeta asfáltica dando un buen servicio en el pavimento. De todo este proceso de diseño salen explicaciones de calidad de materiales de todos los compuestos, dosificación de ellos y especificaciones de procedimientos de construcción. O sea, si el asfalto se me enfría no voy a poder compactarlo, no solo, no baja del camión, se queda arriba y pasa con la mayoría de los materiales que usamos en ingeniería, en la construcción, eso pasa con una mezcla hidráulica también. Tenemos estos procesos que están ligados a lo que es el, entonces como diseñadores pues tenemos que tener una propuesta de materiales que no solamente va a la mezcla asfáltica, van a diferentes tipos de materiales, es decir, una mezcla, una base hidráulica, una base asfáltica que es similar a una mezcla asfáltica, pueden ser en frío, pueden ser en caliente, tenemos subbases, tenemos ríos de impregnación, tratamientos superficiales, hay una serie de materiales y aquí nombro algunos de los tantos que hay, realmente hay una, y aquí es donde avanza la tecnología, aquí es donde avanza la ingeniería, la ingeniería de materiales es algo que debe de darnos muy buena información. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora hablemos del diseño. Aquí, como les decía yo, cada administración usa el que tiene, cada administración viene y exige al diseñador de la estructura del pavimento que use un método o otro método. Yo en esta parte quiero platicarles sobre los métodos que regularmente usamos en México, ¿sí? pueden haber otros, sí, claro, los hay, pero dentro de estos métodos quiero también hacer un poquito de historia, en qué sentido, de que estos métodos han ido evolucionando, ¿sí? Es decir, AASHTO fue, por decirlo de una manera cual, la madre de todas las pruebas de pavimento que han habido en este planeta, punto. De ahí se han ligado muchas otras más. En los años 50, que ahí lo mencionaremos adelante, pues estos señores comenzaron a hacer pruebas. Pero evolucionó, evolucionó en varias propuestas, porque a medida que avanzaba un poco la informática, un poco la capacidad de cálculo que tenían los ingenieros, pues iban evolucionando. En el área de pavimento flexible, el Instituto del Asfalto Americano, pues es una institución que agrupa a empresas privadas regularmente y a gobiernos, pero ellos, como el American Concrete, Instituto a las mejores prácticas y aplicaciones del cemento de fábrica. Y ellos son los que van prácticamente dando ciertas pautas y tienen un método de diseño. Y luego, tenemos uno en el Instituto Mexicano del Transporte. Acá hay un grupo, Paul Garnica y su gente, Roberto Hernández, que ya no está con ellos, pero ha sido una de las personas que han pasado mucho a trabajar en México la parte mecanicista, es decir, conocer las propiedades de los materiales y el doctor Garnica, al tener una formación bastante geotécnica, él, pues, en las propiedades de estos materiales, que son bases, subbases agregadas, péteros, suelos de un tipo, suelos de otro, propiedades. Y estos materiales, estos métodos de diseño piden de los materiales ciertas propiedades que es a donde yo voy a enfocar la plática en los métodos de diseño, no a ver el método en sí de diseño, sino a qué insumo requiero yo de cualquiera de ellos para poder diseñar, es decir, de los materiales. ¿Qué necesito de la mezcla asfáltica? Bueno, un CBR, no, los CBR no son para mezclas asfálticas, eso no se usa en mezclas asfálticas, se usa una estabilidad, vale, probablemente, pero el método no me lo pide, sí, ¿qué me puede pedir? ¿Un módulo? Ah, ok, un módulo, eso sí es para una mezcla asfalto. Bien, hay métodos que me piden y hay métodos que no. Y lo último que quisiera decir en este slide es lo siguiente, que de pasar a métodos mecanicistas, oiga, el mundo mucho y el IMT pues es la excepción, ya tiene equipo para poder estar, como lo tiene la nave, por ejemplo, en Costa Rica, equipos donde están evaluando estructuras de pavimentos, las tienen totalmente instrumentadas para ir viendo cómo evolucionan en el tiempo ciertas variables, ciertos esfuerzos, ciertas deformaciones que se dan en las estructuras con la finalidad de ir viendo esa degradación del material, es decir, ir viendo cómo evoluciona esa idea del material a medida que estamos pasando los equipos. Acá, ¿qué quiero llegar con esto? que muchos de los países que ya han avanzado mucho en estos diseños han llegado a catálogos de diseño. Esos catálogos de diseño sí están soportados en estos equipos, equipos de escala uno a uno, los cuales fatigan al material en un tiempo bastante considerable, ¿no? Bien, hablemos de estos métodos de diseño. Por ejemplo, rápidamente el método de la AASHTO, a ver, estoy tratando de moverme, ok, bueno, de manera rápida, del siglo antepasado, 1920, 1940, se hicieron las primeras prácticas, aquí está el método de la AASHTO, en Illinois, Ottawa, Illinois, ahí se hicieron las pruebas de los circuitos, la AASHTO, que en esos tiempos no tenía la T, pues, el buro o la oficina de carreteras públicas de Estados Unidos, a través de la FEDRA, bueno, ellos se unieron para poder hacer esto. Sacan el método, ¿sí? El método tiene una evolución como la que ustedes pueden ver ahí en ese slide, se va dando, recopilan ellos una serie de información que después han venido procesando y sacando una solución para calcular una estructura de un procedimiento. Si ven ustedes la fórmula de la AASHTO regularmente en los libros de texto, no van poniendo todas las variables que cada actualización va aportando, de tal manera que por aquí ven un punto 2, 1 y un punto 8 por acá, y por qué no lo sumaron, porque este punto 2 salió de las actualizaciones del método y este punto 8 salió de otra. Pero los americanos lo dejan como históricamente algo en los textos, bueno, esto salió cuando analizaron subrasales, cuando ya se dieron a ver un poco la parte de las capas de abajo que hasta no se había visto y dejan la fórmula con la lista. El método es que se utiliza en los dos, ustedes lo saben muy bien, en los dos tipos de pavimentos, ¿sí? La versión 98 pues es una adecuación o una guía suplementaria que se da para pavimentos rígidos y evoluciona y nos da una ecuación. ¿A qué nos lleva este método? ¿Sí? Y muchos investigadores trabajaron. El método pide un coeficiente de estructura o estructural de la capa. Una base afáltica no es igual que una base cementada, no es igual que una base hidráulica. Bien, tienen un coeficiente que de cierta manera habla de la capacidad estructural que esa capa aporta a toda la estructura del pavimento. El A1, el A2 que más en este método que ustedes han utilizado en algunas ocasiones, ¿sí? Pues es algo que correlacionaron, lo correlacionaron con ciertas variables y otras personas en sus momentos y hablamos de los años 70, ¿eh? Donde tenemos, por ejemplo, la estabilidad Marshall, por aquí tenemos un coesímetro, aquí tenemos también en bases afálticas el Marshall, tenemos un módulo, por acá tenemos un módulo dinámico, aquí hay otro. Entonces, si yo tengo variables que son más sencillas de utilizar, de evaluar, de en un laboratorio, pues las que son más difíciles como un coeficiente que no se puede evaluar el método lo pone de esa manera, pues correlacionaron las variables, por ejemplo, el Marshall con un módulo de, con un coeficiente estructural. Eso es lo que aporta el método. Bien, entonces, aquí hablamos de módulos, ahora podemos medir más fácilmente módulos, no tan fácil, pero es más fácil que antes. Entonces, ya podemos sacar un coeficiente estructural para una carpeta asfáltica o para una base. Y así nos vamos moviendo en los diferentes materiales y se han estudiado, han estudiado muchas personas. Aquí hablamos de, ya son una base hidráulica, que no es, no hay un material que segmenta, simplemente agua, tenemos un CBR, un módulo R de, se me ha dado el nombre ahorita, y la, tenemos por ejemplo la uniaxial de Texas, son triaxiales, perdón, con las cuales podemos encontrar algunos otros valores. En bases cementadas, pues ya tenemos módulos, tenemos compresión axial sin confinar, es decir, lo que usamos en concreto, usamos en bases cementadas y salen números estructurales, que son los que el método realiza. Entonces, a eso nos damos, a esa tarea, de poder, quizás, con estos nomogramas, con estas ayudas, porque esto sale de investigaciones, hacer un ensayo y hacer el otro ensayo, por muchos ensayos, correlacionarlos, que a veces hay personas que no les gustan las correlaciones, pero hay, hay, no se tiene más, y eso hay que, al menos, ponernos de acuerdo entre todos y regirnos por esa parte, ¿no? Que es algo que, que es importante. De ahí sale, el método ACHO trabaja en esa línea, ¿no? ¿Qué dice el Instituto del Asfalto? Pues el Instituto del Asfalto, lo que suele presentar es, pues, simplemente, lo que hace es hacer estudios, y ahora sí, de, de medir módulos dinámicos, medir leyes de fatigas, evaluar leyes de fatigas de ciertos materiales. Materiales, sobre todo, aquellos, porque, pues, el Instituto a eso se dedica, y las diferentes mezclas o bases asfálticas, de ellas, tienen valores que se llaman, pues, curvas de fatiga. ¿Para qué nos sirven? Pues, para poder evaluar el comportamiento a largo plazo, para poder hacer futurologo, para poder pensar, poner esa ola de cristal, y decir, me vas a soportar 30 años de servicio, muy bien. O, sabes que, no, 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 esta mezcla va para 5 años, y si bien le va. Tener esos valores de cuánto resisto, en función de cuántas cargas tengo, ¿sí? O de los materiales, más bien, y medirme en función de las cargas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que suele hacer el método? Bueno, el método, lo que hace es, hacer análisis elástico multicapa, que es una metodología elástica, multicapa, donde las diferentes capas tienen variables elásticas, ¿sí? Módulos de elasticidad, coeficientes de poisson y su estructura. Esto es lo que realmente forma la rigidez de la estructura total del pavimento flexible. Ahora, si aplicamos cargas, llegamos a ciertos niveles de esfuerzo y de formación unitaria que programas como el SEDEM, que es de, este, lo desarrolló el doctor Frey Reyes Viscano, acá en la Universidad Javeriana, en Colombia, y él, pues es un método como tantos que hay, está el, también, el ANAME tiene uno, el PITRA, en fin, hay muchos, el BISAR, hay muchísimos programas, ¿no? El WESLEA, que se utilizan para evaluar esto, y en función de esto, ya tenemos nuestras curvas de fatiga de nuestros materiales, ¿sí? entonces, aquí se están, miren, ¿qué piden las fórmulas de fatiga? Módulos de elasticidad, ¿qué piden? Pues un nivel de esfuerzo y de formación unitaria, bueno, es que el análisis es elástico, volvemos, es lo más sencillo que hay, es lo que es más sencillo utilizar, pero estos sistemas no son realmente elásticos, nuestros materiales no son, son viscoelásticos, son materiales que se comportan de otra manera, bueno, pero, todo lo estoy haciendo en base a este tipo de análisis, entonces ya tengo un escalímetro con el cual mido todo, y podemos comparar entre varias opciones, de eso se trata, entonces nos piden propiedades de los materiales, en teoría, pues el método del Instituto de la Falta fue uno de los métodos mecanicistas iniciales que hubieron, pues en la minería de pavimentos, ¿no? Se metieron mucho a esa parte ahí, la Ashto vino poco después, también está ya metido en la parte mecanicista del diseño del pavimento, un poco complicada por las, pues hay que adaptarla a cada lugar, a cada sitio, a la información que se tiene, pero ahí va. Bien, en el IMT, en la parte flexible, ya va a salir el rígido pronto, eso es lo que tengo en la noticia de Paul. Bueno, aquí, ¿qué es lo que pedimos acá? Y lo ponemos, un método que usa un concepto de la parte, espectro de carga, aquí lo están viendo ustedes, ya había venido un slide antes, pero bueno, la, pedimos la estructura del pavimento, pero al lado de ella está el módulo de, o rigidez de la capa, medida acá por un módulo dinámico, quizás acá por un módulo resiliente, porque es una base hidráulica, igual que acá. Entonces, estos módulos que son módulos de elasticidad de los materiales, medidos de diferentes formas, bajo cargas dinámicas, a diferentes temperaturas, con diferentes frecuencias, etcétera, nos dan un valor, ¿sí? Dada nuestras condiciones, nos dan un valor el cual metemos en el programa. Y, con eso, decimos qué tanto o no nos soporta esta capa. Este método de Nisdut nos da en los años que resiste, porque debe de tener curvas de fatigas, las cuales definen esa durabilidad en función de esta estructura y de los niveles de defasión unitarias y esfuerzos a los cuales se someten. Perdón, yo no sé si me, sí, me fui muy largo. Me regreso a la anterior. Bien, el IMP, el IMT, perdón, en el PAPE 3.0, pues, habla de módulos elásticos de Poisson y habla de esos módulos elásticos como módulos complejos en ciertas mezclas o módulos de rigidez dinámico en los ensayos a fatiga los obtenemos o módulos resilientes como ya habíamos mencionado. A eso se dedica. Entonces, estamos hablando de las propiedades de los materiales que van a utilizar en las estructuras. Catálogos de diseño, hay muchos, hay muchos. Y podemos mencionar algunos. Yo he estado trabajando y hice un trabajo analizando el catálogo de estructura francesa. Miren ustedes, aquí hablamos del nivel de tránsito y hablamos de la subrazada. Es decir, estamos hablando de los mismos conceptos. ¿Sí? ¿A cuánta carga va a resistir en un periodo de tiempo y cómo está la estructura que soporta mi pavimento? Entonces, en base a eso los franceses tienen opciones. ¿Sí? Que ustedes, como van a ver el ejemplo de la española, es muy similar y en muchos países es muy similar. De hecho, Nuevo León, aquí en Monterrey, nosotros tenemos un catálogo. La ley del estado de Nuevo León tiene un catálogo. La diferencia entre este francés y el nuestro es que nosotros no hemos sometido nuestras estructuras a condiciones escala uno a uno para saber el comportamiento real que vamos a tener. Es decir, poder elaborar curvas de fatiga, poder saber cómo se comporta ese material bajo condiciones reales. En la UNAM, el doctor Santiago Corro Caballero en el método de la UNAM tienen una pista que es de tres piernas, es como es circular como esta, más pequeña obviamente, pero es de tres. A 120 grados va una pierna o un brazo o un eje equivalente de dos llantas, lo puede lastrar uno como desee. Es una pista circular y ahí existen otras, ¿no? Y vámonos a la siguiente para irnos rápido con el tiempo y apremios. Este es el catálogo español. El CEDEX en España es una pista de 400 metros donde hay curvas, donde hay lugares donde puedes meterle temperatura, agua y probar una estructura, fatigarle. El robot está todos los días, todas las horas, hasta llegar a los 50 millones de ejes equivalentes. La diferencia entre Francia y el español es que el eje de ellos es de 13 toneladas comparado al que utilizamos en el método del IMD o el de la AASHTO que usa 8.2 toneladas. Bien. Aquí tenemos algunos otros. Bueno, el TEL del IMD. En el IMD también se ha probado, pero no se han comenzado a probarlas. Sí hay un catálogo, ¿ya? Donde habla de ejes equivalentes, también habla de regiones en México, diferentes condiciones climáticas y todo eso. Necesito un poquito más de prisa. Luego tenemos la parte de ciertos catálogos de diseño en otros lugares del mundo. Ahí están, hay muchos. Hay muchas pistas lineares, pistas más pequeñas, más grandes, etcétera, ¿no? Redondas. Aquí tenemos un gráfico donde vemos que dado una estructura, bueno, ya nos salió esa lámina, una estructura, perdón, una estructura, es decir, de la que es la subrasante y una nivel de tránsito, uno elige en los métodos, en los catálogos, eh, una serie de secciones transversales, en teoría, son estructuralmente equivalentes. Bien, aquí tenemos mezcla bituminosa con suelo cemento. Tenemos la estructura, ya nos la dan, ellos se abocan mucho a las propiedades de los materiales que van a utilizar para construir estas dos capas. Entonces, los españoles dicen, bueno, ok, para esos materiales, mezcla bituminosa y suelo cemento, tenemos nuestras curvas de fatigas y vas a cumplir con esto, aquí toda mezcla de alto módulo, la estructura que uno desee, ¿no? Así trabajan ellos, pero van por la parte de los materiales, que es lo que a nosotros nos interesa. Por eso, entrar a conocer los materiales, a diseñar los materiales, a las mezclas asfálticas y calientes, conocer sus ciudades, pues es conocer mucho de ellas y es predecir mucho el comportamiento que van a tener. Este slide, como ustedes ven, esta es una manera en cómo llevamos nosotros el cemento asfáltico a una mezcla, a unas piedras, a una granulometría, la cual, junto con el asfalto de la mezcla, puede ser en caliente, puede ser en frío, frío, y una situación tibia, que es los asfaltos espumados. Estos son conductos, es una manera de llevar. Los cutbacks ya no se permiten por ecología, por cuestiones de contaminación al ambiente, pero bueno, en algunos lugares lo sí. Estamos en caliente, hay que calentar el asfalto, esa es una manera. Una manera es emulsionar el asfalto, tener la parte continua y la parte dispersa, esto es a temperatura ambiente. Bueno, se fabrican las emulsiones y se aplican, pero se aplican a 25, 40 grados centígrados que están bien. Tenemos también la parte de lo que son los cutbacks, pero esos son trabajados que tienen un solvente producto del crudo, que puede ser nafta, puede ser querosín, puede ser algún solvente fuerte que al irse al ambiente contamina mucho. Ya están prohibidos en muchos países. Y los espumados que es la manera de llevar las mezclas. Esto vemos que como trabajemos el asfalto podemos tener mezclaje caliente, podemos tener mezclaje frío, podemos utilizar asfaltos modificados, asfaltos convencionales, en caliente regularmente a altas temperaturas y nosotros aquí en el país tenemos una manera de seleccionar para llegar a las mezclas en caliente. Y esto es algo básico, las piedras son las piedras, el manejo del asfalto es algo que sí tiene su memoria. Tenemos especificaciones para asfaltos convencionales y tenemos especificaciones ya para asfaltos que son modificados. Ya hablar de grado aunque también de uno convencional podemos hablar de grados PG. Esta es una manera de clasificarla pues que últimamente los americanos están utilizados desde 1995 más o menos han tenido y en México ya estamos entrando a esto hace rato. Desde la primera modificada que se dio fue en el 95 ocasionalmente cuando se comenzaron a trabajar este tipo tenemos una manera de seleccionarlo depende de la región depende de la temperatura si tenemos diferencias de temperatura fuerte hablar de Cancún no es lo mismo que hablar de Chihuahua Chihuahua se va a 7 grados bajo cero al 15 grados bajo cero 20 grados bajo cero ciertas regiones Cancún ni es chiste y esa variación existe en varios lugares del país mediante vamos a calcular el cómo seleccionamos la temperatura en frío en caliente perdón la temperatura en frío y hay una manera de seleccionar los asfaltos mediante la metodología superpec que es una metodología americana que ya está pues en el mercado de hace mucho tiempo y ustedes han escuchado o han trabajado ya con él una manera de seleccionarlo en función de lo frío y de lo caliente y con cierta confiabilidad y decir qué rango de temperatura necesito bueno tal en frío y tal en caliente bueno a usted le recomendamos un PG 70 menos 22 menos 22 es en frío ya prácticamente son los los asfaltos que que la manera de sacarlo y con mezclas podemos tener muchas mezclas asfálticas mucho depende de la granulometría mucho depende de las fracciones gruesas mucho depende si es en frío o en caliente también depende de los agregados máximos depende mucho de la granulometría donde tenemos diferentes tipos este es el juego tenemos que no tanto lo tenemos en los pavimentos rígidos en las mezclas hidráulicas somos hay menos posibilidades de jugar con ciertas variables de ese tipo regularmente lo componemos una mezcla asfáltica se compone de 94 al 96 del pétreo fíjense la importancia del pétreo el 96% es pétreo el 4% es cemento asfalto la mezcla va a tener más características del pétreo que del asfalto si une el asfalto pero el pétreo es sumamente importante pesa mucho una mezcla el 96% en ese rango hay diferentes tipos de mezclas asfalto podemos pasar muchas horas platicando de ellas tenemos muchas condiciones para diferentes capas sobre todas las abiertas o que son discontinuas para capas de rodamiento las densas para impermeabilizar las más robustas que son las gruesas las de alto módulo para la estructura son mezclas asfalto pero también tenemos micrólogos aglomerados más finas en frío ríos de sello van en frío no van en caliente con los cuales podemos formar pequeñas estructuras que no aporten mucho pero que de buena una superficie cómoda y segura bien y así prácticamente llegamos a las mezclas en frío que las propiedades son básicamente las mismas podemos platicar los valores de ellas son diferentes ¿por qué? porque hay unas que son más flexibles que otras la mezcla en frío es más flexible que la mezcla en caliente la mezcla en caliente es una mezcla mucho más rígida podemos dar más rigidez con ella hay una entre ambos productores ¿por qué? porque las calientes tienen un fuerte consumo energético las frías no si son asfaltos modificados son mucho más lo que se invierte aquí aquí hay muchos tipos pero en la tenemos diferentes aplicaciones con diferentes materiales prohibidos ya al menos en el distrito federal no te lo permiten hay furtivamente en otros lugares se usa pero no se debe un litro de cemento de gasolina al aire vale en contaminación a 70 litros de gasolina quemados por un carro de combustión interna en muy buenas condiciones 70 a 1 el nivel de contaminación suelta en gasolina si eso es sumamente contaminado en fin no se permiten ya pero bueno las puse para mencionarla a manera de conclusión pues platicarles de que ahí tenemos en cuestiones de diseño pues hemos pasado de la parte empírica a la parte mecanicista hablar mucho de estos materiales de sus propiedades a eso se está ahorita ese es ahorita el punto medular de todo esto documentar y aprovechar la experiencia del lugar yo siempre lo he dicho y siempre yo si voy a un lugar hablo de algo yo tengo que escuchar lo que yo puedo decir porque no conozco el lugar la experiencia del lugar me encantaría conocerla es algo que nos da mucho de los éxitos hay que seguir replicando y de los fracasos pues hay que decir por qué fracasamos y cómo podemos mejorar esto en cuanto a la construcción y al desempeño de estos tipos de materiales si en mezcla fábrica hay muchos tipos de ellas la tipología es muy amplia muy grande con diferentes propiedades con servicios diferentes dentro de la estructura de un pavimento la durabilidad en la mezcla en caliente hay más consumo de energía la mezcla en fío van de acuerdo al principio de protección del medio ambiente es una realidad no hay tanto gasto de combustible y no hay tantos solventes ni algo que afecte al medio ambiente esto es algo que nos da muchos retos yo no cuando diseño una mezcla asfáltica hasta que no me dicen que ya está funcionando bien porque a veces no nos permiten supervisarla que eso sería es algo malo al menos el que hacer nuestro acá es decir si yo diseño como un arquitecto es que yo quiero esa estructura de concreto blanco le pones un gris yo lo quiero blanco te lo dije a ver ellos mismos supervisan sus obras y eso es bueno porque quien más conoce de él de las propiedades y de los procedimientos constructivos es quien diseño esa mezcla y el que supervisa si es el mismo subconstructor diseñador está más allá de aquel que viene a aprender o a interpretar o adivinar que es lo que hizo el diseñador para implementarlo en campo entonces algo que es importante tomar en cuenta es bueno y pues prácticamente lo que yo les traigo no sé si hay preguntas pero quiero reiterar esas felicitaciones a estos temas al interés que ustedes pueden tener en estos temas hay mucho que aprender de ellos hay muchas oportunidades en otros países en fin hay que ver que se puede aprender a sus órdenes muchas gracias varias preguntitas estoy viendo algunas sí, sí adelante ingeniero sí, correcto doctor Moseca gracias por ahí tenemos algunas preguntas que a a alumnos también algunos compañeros docentes como ingenieros y arquitectos de igual manera nos están haciendo algunas consultas la pregunta de Jairo Salamanca cuál de los diferentes métodos de diseño considera usted basado en su experiencia que es el más factible ¿cuál es para cada método y por monogramas? no, no se cortó la pregunta ingeniero ¿cuáles son los más factibles? ahí me quedé y monogramas de Jairo ajá sí dice que ¿cuáles son los diferentes métodos de diseño que considera usted? ¿cuáles son más factibles y genera mejores resultados? mira ajá yo yo soy muy como te digo yo siempre que que es una plática de pavimento yo hablo de que no hay un método no hay un método que sea el método más eficiente porque muchos de ellos meten un empirismo que pues en el lugar donde se se utilizó donde se fundó ese método donde se estableció pues lo van de ahí sale ese empirismo el método de la ASTO es la la réplica más grande de todo esto ¿no? es decir porque uso un A1 un A2 un A3 como coeficiente estructurales de Illinois si o de materiales que son o que van till sacó de tal lado yo no tengo manera de sacarlo acá no hay un método que sea el mejor método para poder que dé mejores resultados yo lo que sí creo es que independientemente de la estructura que dé un método lo que debemos de hacer es garantizar la calidad de los materiales y de los procedimientos constructivos si nosotros garantizamos eso nosotros vamos a llegar a buen término en el funcionamiento de esas estructuras eso es para mí es todo hacerlo bien y a la primera no hay otra no hay otra porque a la segunda cuesta mucho entonces yo creo que no hay un método uno se puede sentir más cómodo con uno o con el otro ahora si es bueno usar dos tres métodos para poder discernir no digo que no pero y por qué dos centímetros más o dos centímetros menos de este método de este otro método bueno porque si yo le pongo dos centímetros más o dos centímetros menos a lo mejor estamos hablando de cinco años de duración con una con respecto a la otra punto pero eso va a depender mucho de cómo construyamos ese ahora existe manera de evaluar esos dos centímetros de más o de menos o si le cambio la rigidez a la mezcla fáltica el módulo el módulo dinámico el valor se lo cambio para decir cuánto va a aguantar si hago una cosa o la otra eso existe pero es un escalímetro con el cual mido una vara con la que mido las dos cosas la realidad quien a mí me diga un pavimento va a soportar cinco años cuatro meses y tres días mentiroso no le creo o sea no puedo nadie puede decir eso pero puede ser que esto en diez años de diez a doce años vale me gusta más ese discurso que el anterior ser tan categórico no creo miren es proceso es un sistema son muchos eslabones si falla uno de nada sirvió lo otro que hay que poner atención en todo lo que hago en el laboratorio lo hago controlado en campo no me controlan si me controlan pero es masiva la producción no sé si contesté o queda claro pero si si estamos bien ahí doctor el compañero así que por ahí le damos el el pase al ingeniero Francisco Antonio Gómez si ingeniero ok bueno otra segunda pregunta ingeniero es el es una pregunta de la ingeniera Costa dice ¿cuáles serían el más recomendado en un proyecto tomando en cuenta el medio ambiente tiempo de durabilidad y evitar problemas a futuros pero lo último si lo escuché lo primero no lo primero me dice ¿cuáles serían las características de ambos pavimentos? ok si para haciendo una comparativa entre pavimento flexible y pavimento rígido ¿no? si yo creo que ambos son soluciones son soluciones ingenieriles son soluciones que mucho tiene que ver el costo de cada quien en cada país varía todo esto hay quienes no tienen producen son productores de cemento asfáltico y son productores de Portland o sea no no los costos son muy similares las comparativas las comparativas pues mucho tiene que ver con que sean estructuralmente equivalentes que también a veces comparamos una estructura muy débil con una estructura muy fuerte pero en teoría en teoría haciendo bien los diseños buenos buenos materiales procedimientos de construcción pues si yo estoy diseñando un pavimento flexible a 20 años pues yo espero con el mantenimiento que se debe de dar pues llegar a los 20 años en condiciones importantes y buenas si lo mismo con el rígido yo he visto rígidos que dan tristeza a los 6 meses y he visto flexible igual o sea a los 5 meses o a los 5 lo mismo es decir eh donde estuvo el problema tampoco lo investigamos ese problema pero realmente yo creo que ambas son soluciones que va a depender mucho del costo y de la y el costo es a su vez eh producto de que si tenemos o no a la mano los materiales y el costo de ellos obviamente es decir si no produzco asfalto si no si me cuesta importarlo y tengo cemento Portland eh o pues yo un pavimento rígido a lo mejor sea la solución hay muchas soluciones en rígido ok no sé y mantenerlo porque si no le dan un mantenimiento a los dos a los dos a mi carro a su carro a mi casa eh tengo que impermeabilizarla tengo que sellarles las paredes cuando vienen las épocas de lluvia cada tres años eh tengo que evitar no hasta cuando está la gotera encima de mí eh los carros es igual tienen que darle mantenimiento a todo esto sino para poderlos conservar ingeniera Costa hola hola adelante sí quizás apoyar al ingeniero Estrada porque parece que tiene dificultades con su conexión muchísimas gracias mucho gusto doctor un placer a mí me a mí me nacía una inquietud quizás un poco y me gustaría preguntarle sobre si usted tiene conocimientos de algunos protocolos que se podrían implementar para la ejecución de proyectos de carretera pero te refieres protocolos a nivel proyecto geométrico de la carretera sí también también con relación a la a la actual coyuntura que estamos teniendo con relación a la a la pandemia ok mira es algo que es nuevo y no se están ahorita nosotros aquí en México estamos totalmente parados en ese sistema pero protocolos de seguridad ante la pandemia para digo construcción o para los procesos que pueden ser de construcción pueden ser de conservación de la de carretera lo demás que es más controlable quizás es un reto yo sí creo que si se tiene que cumplir con todas estas situaciones de seguridad a la hora de la construcción pues qué es lo que puede pasar rendimientos se nos elevan costos había que ver cómo se puede uno poner creativo en todo esto innovar porque sí van a comenzar a verse estas cosas ahorita estamos parados acá en el país no hay no tenemos ahorita nada implementado no 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 hay nada está en el sector carretero estamos totalmente no hay construcciones nuevas son poquitas eh pero por ejemplo esta semana pasada parecería aquí en Monterrey iba a continuar una obra que se está haciendo la única en Nuevo León son 22 kilómetros de pavimento rígido lo está haciendo Coconal para la red estatal de autopista del estado de Nuevo León y lo que los laboratoristas porque yo estoy relacionado con un laboratorio ahí es la sana distancia nada más pero esto implica en el transporte eh y protegidos totalmente no hay nada que por el momento que ni las mismas autoridades nos hayan puesto ¿no? nada más que las autoridades de salud o sanidad nos lo han dicho ahora aquí no hay control tampoco no controlamos eso eh es una pregunta nueva ante la situación nueva que estamos viviendo ingeniero sí claro por acá tengo otra pregunta otra inquietud de parte de los estudiantes dice ¿cuál de las mezclas asfálticas en frío en caliente es más factible o ventajosa para la elaboración de una infraestructura vial de pavimento flexible? es que hay muchas para explicarme quizás o explicarte esto en las en la estructura de los pavimentos flexible si tenemos una capa subrasante terracería la última capa de las terracerías es explanada le llaman arriba una base vamos a suponer o subbase subbase como es lo tradicional hidráulica tenemos una base puede ser asfáltica también esta base puede ser cementada puede ser con algún aditivo cal muy buena la cal para construir y arriba vienen las mezclas asfálticas hay estructuras de pavimentos que dentro de esta mezcla asfáltica que son 20 centímetros así es 20 te dicen los primeros 10 centímetros va a ser una estructura que te va a dar estructura va a ser una capa que te va a dar estructura vas a poner 7 centímetros de impermeable y 3 de una capa que tenga que ver con el tránsito que no dura mucho pero que voy a estar poniendo y quitando cada 3 años como que fue una alfombra entonces las 3 capas son asfálticas pero las 3 están cumpliendo con condiciones o aportando la estructura del pavimento una fuerza capacidad de hecho estas de altos módulos son equivalentes a como que es rigidizar con cemento Portland mezclas de altos módulos son asfaltos desasfaltados flexibles imagínate un término medio al lado de los pelos pero que te da dureza es decir te puede llegar a módulos de elasticidad arriba de 100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado el concreto una base con cemento Portland rigidizada puede andar no sé en 150.000 puede andar en 120.000 de apáltica te le da dureza rigidez la siguiente impermeabiliza una mezcla densa que evita sin esto no cuide la impermeabilidad la impermeabilidad en la siguiente capa 7 centímetros 6 centímetros pero son impermeables totalmente que es lo que está dando impermeabilidad en las capas de abajo protegiendo y la de arriba abierta 4 centímetros pero tiene un agarre tiene el ruido se abate el ruido en fin no hay una mezcla específica cada quien juega un rol importante que va de acuerdo a a lo que tú quieres diseñar en ese momento abatir ruido una mezcla abierta por ejemplo abate ruido más que una densa porque la densa va abajo depende de eso no hay una sola mezcla y en frío pues quizás hay muchos muchas aplicaciones tipo microdenomerado es luricil que pueden ir encima de una carpeta fáltica en frío que tiene estructura y arriba otra que le dé un poquito más de textura al material a la superficie de rodamiento mejor la seguridad agarra más el neumático hay más fricción hay menos ruido que en la rígida que en la sellada totalmente que es una densa que puede ser fría las dos no hay es la manera de producirla si hay características diferentes pero pero hay diferentes excelente explicación doctor pregunta para la definición del proyecto ¿cómo conjugan los componentes de factibilidad técnica ambiental económica versus interés político corrupción económicos en beneficio de particulares bueno aquí estamos comparando el deber de ser con lo que es digámoslo así no lo sé no en todos lados pero en lo que es la cualquier proyecto ustedes saben muy bien que existe toda que ingeniería que la conocemos donde interviene toda la parte aparte de la parte ingeniería y la parte ambiental todo el costo que implica eso que es un costo alto muchas veces que hay que mediarlo hay que paliarlo hay que mitigarlo si es que se afecta que cuesta dinero realmente las cosas cuando se valoran bien y todo esto nos da una pues podemos hacer un análisis de rentabilidad del proyecto no sé a 20 años a 30 años a 25 años y ver que tanto en base a los beneficios económicos o de abatir distancias o tiempos de tránsito un volumen muy grande de tránsito y lo que gastamos primero y los beneficios después en la operación de los 20 años pues ahí podemos decir que tan rentable es ese es el deber ser eso es lo que tenemos que hacer los otros temas son temas más digo no deben de soslayarse ninguno de estos temas por lo político lo político aunque en las obras civiles o en las obras de infraestructura muchas veces lo que interesa es la inauguración no en todas no sé es que no te puedo decir nada más que en qué sentido de que los cánones dicen que así debe de ser al final esa renta el dinero para para invertir bien mi dinero para que el dinero de todos nosotros invertirlo bien ok y quizá la última pregunta doctor es un poco técnica esta pregunta dice la durabilidad es una de las diferencias de los tipos de mezcla y en términos económicos cuál es mejor o favorecería para el desarrollo de un proyecto de gran envergadura que la durabilidad Gracias. Hola, doctor. ¿Me escucha? Al parecer, el doctor tiene fallas de conexión. Vamos a esperar unos momentos en lo que se conecta. A ver, ahora sí. Perdón. Pues no sé por qué sé. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Lo escuchamos, doctor. No sé dónde me quedé entonces, porque sí lo vi que se puso la... Ok. Quizás voy a hacer la pregunta de nuevo. Dice, la durabilidad es una de las diferencias de los tipos de mezcla. Y en términos económicos, ¿cuál es mejor? ¿O cuál de estas favorecería para el desarrollo de un proyecto de gran envergadura? Sí. Mira, la durabilidad es... Entre mayor durabilidad tengamos, los procesos de mantenimiento son menores. Eso es así. Pero una mezcla en sí, una a una a una, no hace como una golondrina. No hace verano. Hay que ver toda la estructura. Pero, sí, la que tenga mayor durabilidad es aquella que es más rentable. Es decir, esa durabilidad depende de la inversión que hay posterior a la inversión inicial. Porque hay una inversión posterior que son las inversiones de mantenimiento. De esa mezcla asfáltica. Hay que estar protegiendo la estructura, dando su mantenimiento para que esa durabilidad se cumpla. ¿Sí? Entonces, todas esas inversiones, y más la inicial, tienen que, en un modelo de rentabilidad, pues, meterse para ver cuál es la más adecuada. Así es. Es decir, ¿qué alternativa? No sé, es más rentable en ese sentido. Y sobre todo en proyectos de gran envergadura y muy grandes, pues, es más importante esto. A ver, y también hay que ver qué es lo que cuesta también. Pero, sí, la durabilidad es lo que buscamos todos. Y el servicio al usuario. Eso hay que acuérdense, que el servicio al usuario es importante. Pero cada mezcla hace lo suyo. Cada mezcla aporta lo suyo. ¿Sí? La que tenga mayor durabilidad es buena, definitivamente. Hay menos mantenimiento. Entonces, es más rentable. Muchas gracias, doctor, por sus conocimientos compartidos con los estudiantes de la Universidad de Gerardo Barrios, con algunos profesionales que este día también nos acompañan. Y, bueno, recibo un cordial saludo también de parte de nuestra decana de la facultad, la ingeniera Thelma Navemi García Ventura, que, bueno, nos pidió ese deseo muy expreso que se lo hiciéramos a ver a ustedes, ¿no? Muchas gracias. Me la saludan. Un abrazo y un gusto estar con ustedes. La verdad, tuvimos la oportunidad de tenerle un congreso por aquí el año pasado a la ingeniera Thelma. Y, pues, nosotros, varios profesores del tecnológico, hemos estado allá en la universidad. Y nos da muchísimo gusto siempre, cuando estamos por San Miguel, pues, estar con los alumnos. Ojalá pase esto rápido y volvamos a vernos pronto. Y estar por allá o ustedes por acá. Eso es algo que se desea. Saludos a todos. Sí, gracias, doctor. Y, bueno, como una muestra de agradecimiento de parte de la facultad de Ingeniería y Arquitectura y la universidad, nosotros queremos extenderle un diploma de participación este día, el cual, lo voy a leer, dice, A través de la facultad de Ingeniería y Arquitectura, otorga el presente diploma de reconocimiento a Dr. Carlos Humberto Francisco Díazí Fonseca Rodríguez, su participación como ponente en el primer congreso internacional virtual denominado de la industria, diseño e infraestructura de Ingeniería y Arquitectura 2019, por haber desarrollado el tema de aplicación de mezclas asfálticas en frío y en caliente en el diseño de pavimentos flexibles. Y, al final, firma nuestro rector de la universidad, el licenciado José Salvador Alvarenga Rivera. Gracias, doctor, por su soporte a la universidad. Sé que ha sido un esfuerzo grande de su parte y nosotros valoramos eso mucho. Se los agradezco a ustedes también la oportunidad de vernos comunicados con ustedes y estar presentes con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ha sido un gusto. Carlos, ingeniero, un placer. Estamos ahí platicando. Ok, ha sido un gusto. Feliz tarde. Muchas gracias. Bye, bye. Feliz tarde a todos. Bendiciones. Adiós, muchachos.